Soy el mar de preguntas que vas a responder Me pierdo una y otra vez Y me encuentro salidas a mi alrededor Pero este amor tan real contigo mi besar Que yo siento por ti Me acelera y me enamora, me lleva hacia ti Contigo solo quiero vivir Y a veces creo que soy feliz como soy Mi fuerza eres tú No hay nadie que me entregue más amor, más calor, más luz Mi fuerza eres tú Por tu lado solo quiero estar Deja que te muestre Que soy tuya, que no tengo temor Ha faltado mis dudas Contigo solo quiero vivir Contigo mi amor No hay nadie que me entregue más amor, más calor y más luz Mi fuerza eres tú Y a tu lado solo quiero estar Eres tú Solo tú Mi fuerza eres tú Y no hay nadie que me entregue más amor y más luz Solo tú Mi fuerza eres tú Y a tu lado solo quiero estar Y a tu lado solo quiero estar Eres tú Solo tú Mi fuerza eres tú Mi fuerza eres tú Y no hay nadie que me entregue más amor y más luz Solo tú Mi fuerza eres tú Y a tu lado solo quiero estar Y a tu lado solo quiero estar Y a tu lado solo quiero estar phao Y a tu lado solo para confusing Y a tu lado yo Que me entregue más o menos Y a tu lado solo quiero estar Y a tu lado principal Ya Dios La igreja más o menos Y a tu lado solo para Wenning Suscríbete más o menos y a tu lado soll Nos vemos Hoy Presidente E Qué Loendice Espera iba